Inténtalo, inténtalo, inténtalo Me gusta, me gusta sentir tu cuerpo Agiendo sobre mi piel, él, él, él A ver cómo emprender Quiero sentir tu cuerpo, un palmiro, un palmo Tengo frío, tengo frío ¡Vivente, mi amor! Había una chinita sentada en un lugar Con sus zapatitos blancos y sus medias al revés Era una tarde de primavera Cuánto es el ala siempre con vos, yo diecisiete, tu quinceañera, tu colegiala y yo soñado, en aquel privado, el sol cayó primero, después un pantalón vaquero, una falda escolar, y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas volaban alrededor. Música 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 Noel en el teclado Noel vendedora de boletos que no beba que no beba chofer del autobús Beto Beto para no decir remix Noel 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 Gracias, gracias.